Esta canción con mucho cariño para todos ustedes, Busco Huamanga ¿Por qué Huamanga desangras tanto? ¿Por qué permites tanto llanto? ¿Qué cruel designio estás pagando con tantas muertes sin justicia? Miran mis ojos desfavoridos, muchos hogares enlutados De un día a otro ya no te encuentro, ya quedan pocos huamanguinos No encuentro más allá cuya no Y matas patamribú con cuchuá y pecun pichu callas canpús No en vano es muerto, tú eres mi sangre, reviviremos a los nuestros Aun las campanas dañen nostalgia, buscando ausentes huamanguinos Buscando hermanos huantinos Busco Huamanga Las procesiones El infierno entre de inocentes Busco justicia en tribunales Busco la paz Y no muertes Y no muertes Y no muertes Busco en tus calles Las procesiones Que limpien sangre de inocentes Busco justicia en tribunales Busco la paz Y no muertes Busco hermanos Busco hermanos que no retornan Busco a mi tierra diferente Busco esperanzas llenas de vida Caras sonrientes de huamanga Amanecer el florecinte Busco en tus calles 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 Watasumi, Tancarisumi